Pfizer acordó la liberación de la patente de su pastilla contra el COVID-19 para que laboratorios puedan reproducir un genérico y venderlo a un precio más accesible en unos 95 países del mundo. El acuerdo se firmó con el Fondo de Patentes de Medicamentos a través de UNITATE, una entidad socia de la Organización Mundial de la Salud en emergencias sanitarias. Esto permitirá conceder sublicencias a laboratorios calificados de medicamentos genéricos para hacer su propia versión del fármaco experimental PF07-3213-32, el cual será vendido por Pfizer bajo el nombre de Paxlovid. Pfizer cederá las regalías por la patente en las ventas de los países de bajos ingresos y también las cederá en otros países a los que llega el acuerdo mientras el COVID-19 se mantenga clasificada como emergencia de salud pública internacional por la OMS. Por el momento, los países de América Latina que podrían ser beneficiados son Nicaragua, Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. El acuerdo es un importante paso para asegurar que las últimas herramientas en la lucha contra el COVID-19 están disponibles en países de ingresos medios y bajos, al mismo tiempo que en las economías más desarrolladas, comentó el portavoz de UNITATE. El tratamiento consiste en 30 píldoras administradas a lo largo de cinco días, a razón de tres pastillas cada 12 horas. Se espera que la pastilla de Pfizer tenga una alta demanda. De hecho, la compañía anunció que estima fabricar suficientes para mantener 180.000 tratamientos hasta fin de año y 50 millones durante el 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.